Ingo y el demonio Uriel no había terminado de limpiar su peinilla cuando sintió que fue agarrado por detrás. No pudo gritar porque una mano tapaba su boca. Las personas que se dirigían para misa vieron dos gallinazos parados en la casa que se mantenía cerrada. En la avenida había un hombre que era muy extraño para los demás. De solo mirarlo producía mucho miedo. Este casi no se conoció. No se conoció ni su nombre y solo se sabía su apodo que era Ingo. Aquel mismo día Doña Marianita Castro madrugó a las 5 a despachar a su marido Luis y a su hijo Uriel. Los cuales tenían que trabajar. Al momento de despedirse Luis se echó la bendición y rezando el Ave María Uriel salió a buscar un pedazo de cabulla para amarrar la carga que iba a cortar. Luego se despidió de su madre que lo encomendó a la Virgen del Carmen y se inclinó a rezar el rosario. Ingo salió ese día a las 6 de la mañana para buscar animales que sacrificar. En el camino se encontró a Uriel y ellos solo se miraron y se saludaron. Uriel sintió un aterrante escalofrío por todo su cuerpo. Luego Uriel de Jesús que ya conocía muy bien el lugar extrañó lo cotidiano y comenzó a sentir miedo. Y sobre su carga de hierba se sentó a limpiar su peinilla. Mientras él trataba de voltearse algo enorme que trataba de acomodarse ante sus trágiles posaderas, él reaccionó y con su mano izquierda agarró la verga y se lo cortó de un solo peinillazo. Ingo salió sintiéndola para que no se le cayera. Este tiró la peinilla al río Nudos y al llegar a su casa dijo que había matado una culebra y que tenía miedo de volver por la hierba. Al otro día fue su padre por ella y se lo picó a los caballos. Después de una semana sin volver a ver a Ingo, los vecinos lo creyeron muerto, ya que de su casa salió un olor a pudrición. De inmediato llamaron al padre Zuluaga, el cual ya sabía de este mono. Al llegar a la casa entró y vi un enorme gallinazo al lado de la cama, el cual salió y de este dejó un olor a azufre. El padre empezó a rezar y el gallinazo salió volviendo hacia el sur. A Ingo no se le celebró misa y fue enterrado detrás del cementerio, pero al día siguiente su cuerpo desapareció y de él no se volvió a saber nada.